En la vida, existen circunstancias o necesidades que nos obligan a movilizarnos en busca de soluciones o de mejorar nuestras condiciones de vida. Involucrarte y participar no es un delito, ni debe darte miedo, pena ni temor. Escucha muy bien. Tu derecho ciudadano a participar demandando acciones que garanticen tu seguridad y la de tu familia se mandata en la Constitución. Artículo 5. Principios de la Nación Nicaragüense, la libertad, justicia y el pluralismo político. Artículo 47. Derecho de Ciudadanía. Artículo 49. Derecho de Asociación. Artículo 59. Derecho de Participación Popular en la Salud. Artículo 68. Derecho de Acceso a los Medios de Comunicación Social. Si en tu barro hay problemas de agua, organizate y salí a exigir a las autoridades que solucionen esta necesidad. Si en tu barro no hay luz eléctrica en las calles, organizate y exigí participando que atiendan esta necesidad. Si tu escuela no cuenta con recursos económicos suficientes, organizate y exigí a las autoridades una solución. También ejercer participación ciudadana es apoyarnos entre la comunidad, apoyando a los y las adultas mayores que no tienen familia, ayudando a tus compañeros o compañeras cuando necesitan ayuda. Tu participación en acciones que exijan a las autoridades que nos gobiernan a hacer su trabajo, garantiza la libertad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la dignidad política y social en Nicaragua. Oe, alza tu voz, organizate y empeza a cambiar tu barro y colegio. Por una cultura política diferente, escuchá y difundí Movimiento Puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!